Esta es la historia de Paul Edima, un ex sicario que hacía el trabajo sucio de un narcotraficante. Este terminó convirtiéndose en diácomo para intentar enmendar su pasado y ahora lleva una vida pasible junto a su único hijo. Una tarde en las calles de su ciudad sucede un secuestro sangriento a la familia de Stella Cray, una directora ejecutiva de una compañía de petróleo en Nigeria, quien ha estado luchando incansablemente contra la corrupción en su comunidad. En dicho atraco se llevan a su esposo e hijo quienes son los únicos que sobreviven. A los malhechores no todo les salió bien debido a que los policías llegaron al lugar a repelerlos. En su enfrentamiento uno de ellos es capturado, pero este no pasa mucho tiempo en prisión porque es hijo de un senador llamado Dipo, un contrabandista que trabaja para el general Isa. Para no levantar sospechas, un grupo de policías corruptos que trabaja para el senador buscan una víctima para hacerlo pasar como el tipo que atraparon y se fugó. Stella recibe la llamada del secuestrador, este es Angelo quien trabaja para el senador y el general Isa. Este le ordena que renuncie a su cargo de directora si quiere que su familia sobreviva. Stella hace lo que le pide pero es en vano, ya que después de renunciar su esposo y su hijo son enviados a mejor vida. Aquí conocemos al general Isa, el cabecilla de una banda que controla el narcotráfico en Nigeria. Este quiso que Stella renunciara para que ahora sea su hijo quien ocupe su cargo en la compañía de petróleo. Después de lo que pasó, la gente hace protestas por la renuncia de Stella quien luchaba contra la corrupción y por lo sucedido a su familia. Para calmar las aguas con la gente, los policías atribuyen el secuestro a un chico inocente quien tenía los mismos rasgos del malhechor. Es así que agarran al hijo de Dima, quien casualmente pasaba por uno de los operativos. Estos malos policías acaban con su vida y lo muestran ante todos como el cabecilla de la banda que mató a la familia de Stella Craig. La muerte de su hijo deja destrozado a Paul quien ni siquiera puede velarlo hasta que se terminen de realizar todas las investigaciones por los cargos que se le imputan. Paul incansablemente va a la comisaría para que le entreguen una copia del expediente de su hijo, pero los policías se lo niegan y lo tratan mal. En este caso se interesa a una periodista llamada Victoria, una chica que quedó huérfana tras perder a su madre quien era también periodista. Ella le ofrece su apoyo para llegar a fondo en las investigaciones y probar la inocencia de su hijo. Paul al principio se niega y quiere dejar la justicia en las manos de Dios pues no quiere volver a su pasado, pero después de meditarlo cambia de opinión y con ayuda de un viejo amigo atrapa a algunos policías corruptos para saber qué pasó con su hijo. Victoria que seguía investigando va a la casa de Paul. Al encontrar una cámara con videos donde hay confesiones de los policías de lo que pasó con el hijo de Paul, esta decide llevárselo a su jefa. Para la mala suerte de Victoria, su jefa rompe la memoria aduciendo que es por su bien, ya que su madre murió por investigar cosas peligrosas, pero esto nada más es una excusa ya que su jefa le hace favores al senador Dippo. Por otro lado, hablando de este tipo, este se entera que sus policías mataron al hijo de Paul para hacerlo pasar por el suyo. Muy furioso revela que lo conoce y describe a Dima como un hombre peligroso, pues menciona que ha matado a muchas personas y que incluso participó en más de 7 golpes de estado bajo el mando del general Isa. Esta situación le preocupa ya que se puede vengar con su hijo, por lo que le pide a Angelo que arme todo un plan para que la policía vaya tras él. Paul busca a Victoria para que le entregue la memoria que le robó, pero esta ya no la tiene y para recompensarlo en averiguar quién está detrás de la muerte de su hijo, lo lleva a una entrevista que tiene con Stella. Ya en el lugar de encuentro, Craig le entrega información de todas las amenazas que recibió a raíz que tuvo su cargo y una serie de papeles de quienes estaban interesados en que se haga a un lado para tomar su puesto. Con toda esa información, Paul y Victoria se ponen manos a la obra. Al leer en los papeles que es confidencial, Paul le dice a la periodista que lo mejor es que deje el caso por su bien ya que puede correr mucho peligro, pues al parecer ya sabe de quién se trata, pero no se lo quiere decir a la periodista. En ese instante, Angelo llega junto a sus hombres para acabar con él. Al percatarse de ello, Paul esconde a Victoria y se encarga de los tipos que vinieron a buscarlo. Después de deshacerse de casi todos, se echa una plática con Angelo, pues estos se conocen porque ambos trabajaron para el general. Ahí Paul se entera que Angelo fue enviado por el senador Dippo, ya que tiene miedo a que tome represalias contra su hijo por acabar con el suyo. Paul no lo mata y le envía un mensaje a Dippo, pues este quiere que tanto el senador como su hijo y Angelo admitan lo que hicieron en una grabación para así limpiar el nombre de su hijo quien murió inocentemente. Tras darle el recado, se lleva a la periodista para ponerla a buen recaudo. Como todo se le salió de las manos a Angelo y el senador ya no puede acabar con Paul, ahora es el general Isa quien da la cara. Este se reúne con Paul para ofrecerle dinero a cambio que deje en paz al senador y se olvide de lo que pasó con su hijo. Edima no se la acepta y le recalca lo que quiere, el cuerpo de su hijo que sigue en investigaciones y la confesión grabada de Dippo y los involucrados. El general ante su negativa no le puede hacer nada pues un francotirador lo tiene en la mira. Antes de irse, Paul lo amenaza con acabar con Dippo, así sea sin su consentimiento. Muy furioso por ello, el general manda llamar al senador para darle unas caricias por el error que cometió al matar al hijo de Paul. Este menciona que hace 24 años hizo un trato con Edima para que este se quedara callado con los negocios sucios que hacían. Como ahora no está dispuesto a acatar sus órdenes, enviará a un tipo peligroso a acabar con Paul, pues si no todo su negocio y lo que ha conseguido se vendría abajo si Edima destapa lo que hizo Dippo para cubrir a su hijo. El tipo que contrata acaba con la vida de muchos policías y deja mensajes como si hubiese sido Paul en venganza de su hijo. Estas muertes hace que la comisaria declare a Edima enemigo público y sea el más buscado por la muerte de los oficiales. Hablando de este, vemos que Paul recibe consejos de su amigo para que busque a un ex compañero poderoso y le pida ayuda para acabar con el general y toda su banda. Este sigue su consejo y va a buscarlo, pero solo le recibe su viuda de este, apodada Big Daddy, ya que su ex compañero fue mandado a mejor vida por orden del general. Big le echa en cara que su esposo fue asesinado por una libreta negra que Edima le entregó al general, una libreta que el mismo Paul escribió, pues esta contenía a detalle todos los movimientos del polvito mágico que movía el general, además de las muertes de inocentes y una serie de detalles que pondría al descubierto la corrupción. En ese instante mientras platicaban, el hombre del general llega para acabar con Paul, por lo que Big le pide que se vaya inmediatamente, ya que solo atrajo problemas. Por la noche, Edima busca a la comisaria para aclararle que él no mató a sus policías, por más que uno de ellos acabó con la vida de su hijo. La comisaria no le cree que sus policías sean corruptos y más si Paul no tiene ninguna prueba. Entre tanto, vemos que la periodista va a la casa de Paul y recopila información del pasado de Edima, pues sospecha que tiene un pasado oculto. Días después, Victoria se reúne con Paul para preguntarle sobre su pasado, ahí este le revela que hace más de 24 años fue reclutado por el general Isa, quien creó una banda para encargarse del narcotráfico de Nigeria. Este reclutó a muchos jóvenes y él estaba entre ellos, los entrenó y formó un escuadrón privado. Todos ellos hacían el trabajo sucio, desde golpes de estado hasta sobornar a la prensa para facilitar el flujo del polvito mágico, y todo aquel que no obedecía era mandado a otra vida. En una de sus misiones, le encargaron acabar con una periodista que había descubierto a Dipo. Edima, después de acabar con la periodista, se dio cuenta que tenía una hija, la cual decidió llevársela y ponerla a salvo pues se dio cuenta del daño que había hecho. Tras escuchar esto, Victoria se da cuenta que Edima mató a su madre, esto la hace enfurecer y decide marcharse del lugar. A su salida, es interceptada por los hombres del general, quienes se la terminan llevando sin que Paul pueda hacer nada. Big busca a Edima para unirse a él y acabar con el general, pues quiere vengar la muerte de su esposo. Esta cuestiona cómo pueden quitarle el poder. Ante esto, Paul le dice que cuando salvó a la niña, es decir la Victoria, el general se opuso a dejarla con vida, por lo que él se reveló y le confesó que tenía una libreta negra donde anotó cada operación del polvo mágico y cada involucrado en su negocio. Una libreta que sin duda pudo destruirlo. Paul le ofreció darle la libreta a cambio de que dejara a la niña con vida y a él le diera su libertad, algo que el general terminó aceptando. Como ahora el general tiene a Victoria, irá por ella, recuperará la libreta negra y lo expondrá para poder destruirlo. Paul lleva a Big hasta la propiedad del general. Ahí contacta a algunos amigos que trabajan para él. Este le da información de dónde tienen a Victoria y dónde está la bóveda en la que guarda la libreta negra. Ya con todo un plan en mente, se ponen en marcha. Estos desvían la atención de los policías que se encuentran en la propiedad del general. Tras detonar un estadio, Big trae a toda su fuerza femenina bien armada para la pelea. Ya todos en sus puestos, Edima finge entregarse al general a cambio de Victoria, pero este solo gana tiempo llamando su atención. Las chicas de Big ganan terreno quitándole las armas a los hombres que resguardan al general. Mientras Paul sigue entreteniendo a su ex jefe, Big roba la bóveda. Al darse cuenta de lo que está pasando, el general envía a Angelo a ir por la bóveda. Este encuentra a Big intentando huir con lo robado y la rodea con toda su gente. Cuando parecía que estaban acorraladas, Big tenía todo el lugar más que controlado. Angelo la persigue hasta un lugar sin salida. Cuando va por la bóveda, se da con la sorpresa que ellos no la tienen. Solo los estaban despistando mientras la bóveda era llevado por su gente. Lo que hizo Big es subir videos de la matanza que hicieron a cuatro hombres del ejército nigeriano. Esto generó que lleguen soldados al lugar para arrestar a la banda del general. Finalmente, Paul le deja la bóveda a Victoria para que exponga lo que hay en la libreta negra y toda la información que su madre había recopilado, a pesar de que eso también lo involucra a él. Antes de que lo haga, este le pide que al menos lo deje enterrar a su hijo antes de que todo salga a la luz, algo que Victoria le termina concediendo. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. Gracias por ver el video.